Música Gracias por estar con nosotros nueva vez en este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Crawinkel. En las fiestas, en los días especiales que recordamos el medio ambiente, la naturaleza, la tierra, el agua, nuestro planeta, quiero compartir con ustedes hoy un material ecológico, un material de ecología integral, como le ha llamado el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si por el cuidado de la casa común. Recientemente en República Dominicana estuvo de visita el sucesor de Don Bosco, Don Ángel Artimé Fernández, recién hecho cardenal y obispo de la Iglesia Católica. Y aquí en nuestro país la congregación salesiana ha creado, ha fundado una escuela, un centro de formación ecológica, primero creo yo en su clase en todo el Caribe, y Don Ángel Fernández estuvo por ahí visitando este centro de formación en un gran encuentro juvenil por el cuidado de nuestro planeta. Aprovechando estas fiestas ambientales, pues queremos compartir con ustedes el contenido de esa visita de Don Ángel a este centro de formación ECO Bosco, y allí los jóvenes leyeron un importante manifiesto en el que dejan claro cómo esta generación de católicos jóvenes quiere contribuir con el cuidado de nuestra casa común. El cuidado de nuestro planeta es una tarea de todos, y cuando el Papa invita a través de esta encíclica a que todos nos sumemos, es todo el planeta, son todos los creyentes y también la comunidad científica. Así que este programa está dedicado hoy a la ecología integral, en la que nosotros también, particularmente cada uno de nosotros, debe hacer esta conversión como nos pide el Papa. La tierra, la naturaleza, es creada por Dios. Así que nosotros, creyentes en que Dios ha hecho todo esto, nos sumamos a ese cuidado que el Papa nos pide, y en esta conversión nos pide que hagamos un cambio en nuestros estilos de vida para disminuir los impactos. Todo esto, pues lo vamos a escuchar a través de esta experiencia vivida en ECO Bosco. Bienvenidos sean todos a este espacio Iglesia en Salida, y nos trasladamos hasta Villa Altagracia. Gracias por ver el video. También por aquí tenemos, y nos honra con su presencia, el Padre Macho, el ex-inspector, quien fue quien inició de hecho esta obra, la idea y todo. Gracias, Padre Macho. Así mismo nos acompaña el arquitecto Papo Ibollí, quien fue quien subió de esta obra. Y ha habido una importante delegación latinoamericana que estuvo en este encuentro, porque aquí los jóvenes leyeron un importante manifiesto que deja en práctica los cambios en los estilos de vida que nos ha estado pidiendo el Papa Francisco, y han hecho un llamado a toda la Iglesia latinoamericana. Escuchemos unas breves palabras de lo que los jóvenes pidieron aquí. No nos podemos ir sin antes asumir un compromiso real y serio con lo que hemos venido discutiendo durante toda la mañana. El Papa nos dice en su encíclica Laudato Si, Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan, ¿cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar antes en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos? Nuestros jóvenes están alerta, nuestros jóvenes están en acción, y eso nos alegra el alma. Es por esto que en este momento llamamos a los jóvenes que han estado trabajando para manifestar un compromiso, que requiere de amor, coherencia, y sobre todo, fe. Así pues, invito a los líderes medioambientales que están aquí a presentarnos el Manifiesto Juvenil, lo que quieren decirle al mundo. Un fuerte aplauso para ellos. Buenos días. Hoy mis compañeros y yo hacemos presencia para comunicar el Manifiesto Juvenil América Latina Sostenible, que reúne las conclusiones y preocupación de los foros juveniles en cada inspectoría. Lo hacemos en nombre de todas esas jóvenes voces que quieren ser escuchadas. Nos dirigimos a todos ustedes, salesianos de Don Bosco, colaboradores y jóvenes, desde Villa Altagracia, República Dominicana, con una profunda preocupación y un sentido de responsabilidad respecto al futuro de nuestro planeta y de las generaciones que lo heredarán después de nosotros. La justificación del presente manifiesto radica en la necesidad imperante de generar conciencia y movilizar acciones frente a los desafíos medioambientales que atravesaremos como región y como parte de la comunidad global. Vivimos un momento crítico de la historia, en la cual las señales de la crisis medioambiental son cada vez más evidentes. Fenómenos climáticos extremos, pérdida acelerada de biodiversidad, contaminación generalizada y la amenaza constante del cambio climático son indicadores de que nos encontramos en una situación de emergencia. Este llamado a la reflexión y acción es impulsado por la necesidad urgente de revertir estos impactos medioambientales. Somos testigos de los cambios negativos en nuestros entornos, de la degradación de nuestros recursos naturales y de la amenaza directa que estos presentan para nuestras comunidades. El presente manifiesto surge de la firme convicción de que nuestra generación no solo es la más afectada, sino también la más motivada y capacitada para impulsar las acciones que el presente contexto requiere. Cada acción que tomemos hoy o dejamos de tomar tiene consecuencias directas en el mundo que heredarán quienes viven detrás de nosotros. Somos conscientes de nuestra responsabilidad y de la necesidad de actuar ahora para asegurar un legado sostenible y equitativo para las futuras generaciones. A continuación, presentamos una síntesis de los principales hallazgos a los que hemos llegado como líderes medioambientales salesianos de América Latina respecto a las acciones concretas con las que nos comprometemos en colaboración con nuestros ambientes educativos para su cumplimiento efectivo. Educación sostenible. Entendemos la educación como la llave maestra que abre las puertas hacia un futuro sostenible. Como jóvenes de América Latina, nos comprometemos a promover y participar activamente en acciones de educación sostenible, a mantener informados, a investigar y a transmitir conocimientos y enseñanzas a nuestros compañeros y a la ciudadanía en general, a involucrarnos en la resolución de problemas y a tomar medidas que promuevan la protección del medioambiente y la promoción del desarrollo sostenible. Consumir desmedidamente provoca que se sobreexplote el suelo, el agua, el aire y otros recursos generando así el agotamiento de nuestros recursos naturales. En la actualidad, consumimos un 50% más recursos que hace 30 años, lo que equivale a que la humanidad de hoy necesite casi de dos planetas tierras para satisfacer sus necesidades. El sobreconsumo es el detonante de muchos de los problemas medioambientales que sufrimos actualmente, incluida la sobrepesca, la deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero, las islas de plásticos y la pérdida de biodiversidad. Como jóvenes de América Latina, nos comprometemos a caminar juntos para ser consumidores responsables, a reutilizar los productos que todavía tengan vida útil, a comprar en mercados locales y de comercio justo, a elegir opciones más vegetarianas reduciendo nuestro consumo de carne y evitando el desperdicio de los alimentos. Para ello, requerimos de nuestros ambientes educativos salesianos la promoción de consumos responsables y de la seguridad y soberanía alimentaria, a poner en práctica iniciativas de producción ecológica en las que aprendamos juntos a sembrar y cosechar nuestros propios alimentos y a migrar a modelos de kioscos o cafeterías saludables como mecanismos para contrarrestar el modelo de consumo que hoy en día predomina. Gestión sostenible y cultura del agua. El agua dulce es un recurso invaluable, cada vez más escasos, que debemos de salvaguardar. Nuestra región se ve afectada por la escasez de agua como efecto del cambio climático. Como jóvenes de América Latina, nos preocupamos por el agua que tomará las futuras generaciones y nuestros ecosistemas. Por ello, nos comprometemos y promover una gestión sostenible del agua a utilizarla de manera responsable, a no desperdiciarla y a concientizarla a nuestros compañeros con nuestro ejemplo, reportando fugas, tomando duchas cortas y cerrando adecuadamente los grifos. Eficiencia energética y transición hacia fuentes de energía resonable. Para ello, requerimos de nuestros ambientes educativos salesianos que se transformen en modelo de referencia de la gestión sostenible del agua, promoviendo su uso eficiente y concientizando a la comunidad educativa sobre su importancia y escasez. En función al contexto local, invitamos a nuestros ambientes educativos a implementar prácticas innovadoras, como por ejemplo, la instalación de dispositivos ahorradores de agua, la reutilización de agua en los baños, la recolección de agua de lluvia y la instalación de sistemas de riesgo de bajo consumo para mantener nuestros campos verdes. Eficiencia energética y transición hacia fuentes de energía renovables. Cada día, más de 100.000 jóvenes acudimos a los ambientes educativos salesianos en esta región, consumiendo grandes cantidades de energía, lo cual se traduce a altos costos por dichos servicios. Es momento de cambiar hacia un futuro mejor, el uso eficiente de la energía que consumimos y a promover el uso de fuentes enérgicas sostenibles. Como jóvenes de América Latina, nos comprometemos a mantener las luces apagadas cuando no haya necesidad de utilizarlas, a transportarnos en bicicleta, en transporte público o caminando a nuestros ambientes educativos y a conscientizar a nuestros compañeros respecto a los desafíos energéticos y al impacto negativo de los combustibles fósiles para el medio ambiente. América Latina ha perdido más de 39 millones de hectáreas de bosques primarios en los últimos 20 años. Por definición, estos son bosques que no han sido previamente intervenidos por el ser humano y su pérdida es irreemplazable. Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina se encuentran entre los 15 países del mundo con mayor pérdida de cubierta arbórea. A ellos le sigue Colombia, México y Perú con un lugar dentro del top 20 entre el Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela. Perdió más de 54 millones de hectáreas equivalentes al 10% de sus bosques lo que corresponde al tamaño de Francia. La Amazonia de Brasil corresponde al 62% del total de la región amazónica. Fue la más afectada seguida de Bolivia, Perú y Colombia. La pérdida de bosques y de biodiversidad nos afecta directamente. Como jóvenes de América Latina nos comprometemos a encaminar juntos para generar procesos de concientización respecto a esta problemática junto con iniciativas de reforestación y salvaguarda de áreas verdes, protegidas o en peligro. Como verán, las acciones con las que nos comprometemos son concretas, realistas y podremos implementarlas si caminamos juntos. Finalmente, nos comprometemos a llevar todas estas acciones con nosotros y aplicarlas y promoverlas en nuestras casas, en nuestros barrios y con nuestras familias y amigos, tanto ahora como en el futuro, para tomar mejores decisiones medioambientales cuando llegue el momento. Todas las acciones medioambientales son importantes, no importa cuán pequeñas o insignificantes puedan parecer. Las acciones individuales realizadas colectivamente por un gran número de personas en una comunidad se suman y fomentan el cambio de comportamiento y contribuyen a crear nuevas actitudes y estilos de vida más sostenible. Al pie de presente manifiesto, firmamos los líderes medioambientales salesianos de las inspectorías SDV y FMA de las Antillas en representación de los líderes salesianos medioambientales de nuestra América Latina Sostenible. Ha llegado un momento muy especial para nosotros. En este momento, hacemos entrega formal de nuestro manifiesto medioambiental. Primero, a los inspectores aquí presentes en representación de todos los inspectores de América Latina para que sea conocido en sus consejos inspectoriales y las diferentes obras salesianas. De manera digital, se lo enviaremos a los participantes del Encuentro Regional América Latina Sostenible para que sigan impulsando iniciativas a favor del medioambiente. Y muy especialmente, se lo daremos y daremos entrega formal a don Ángel, nuestro Cardenal. Primero, para que lo presente al Santo Padre como la voz de los jóvenes de Latinoamérica que lo representamos. Y segundo, para que sea tomado en cuenta entre los documentos que conozca el próximo capítulo General 29 y se fortalezcan las políticas y se fortalezcan las políticas medioambientales de cada inspectoría. Queridos, aquí está la voz de los jóvenes de Latinoamérica. Padre Ángel, no se me siente. Para nosotros es más que un orgullo y un placer que usted esté aquí con nosotros. Incluso diría que un sueño contar con su presencia aquí. pero me han llegado comentarios que quieren que usted nos dirija unas palabras, unas últimas palabras. Venga, párate por aquí. Lo primero es que de verdad nos habéis animado magníficamente bien los dos. Yo primero bromeé con él pero tengo que decir que habéis hecho una animación extraordinaria. Lo segundo, es que lo que no me esperaba es que ya nos dieran el trabajo del próximo capítulo general de dentro de un año hecho. Y por supuesto, por supuesto que he recibido el mensaje y yo prometo dos cosas. Una, que será entregado a la comisión del capítulo que ya está en marcha, lo prometo. prometo que se lo haré conocer al Santo Padre a quien veré próximamente. Siempre digo, no puedo prometer que él responda porque a veces es tú se lo llevas y me quedo esperando cuando el Papa nos va a responder porque son millones y millones de mensajes pero prometo que va a saber lo que hemos estado viviendo. y me alegra mucho de esta oportunidad también de estos minutitos para poder dirigirme a todos ustedes. No para añadir nada, tengo que decir que el Padre José me había enviado como esto naturalmente no se improvisa sino que viene del fruto de tantísimas tantísimas personas, grupos y múltiples intercambios yo ya lo conocía lo había leído sinceramente les digo mi mirada y aquí tenemos expertos también de universidad y otras y otros entes me parece magnífico sinceramente me parece que no falta nada y yo soy de los que creo profundamente que no hay acción que sea indiferente les pongo un ejemplo yo por sistema nunca uso un vaso de plástico y si no no bebo me buscaré una taza o algo no le tengo profunda alergia a los plásticos porque soy hijo de pescador y porque crecía en esa cultura donde los plásticos en el mar nos invadían parecerá una tontería bueno pues es uno menos a consumir plásticos en lo posible bueno que querría dejarles como como recuerdo lo primero es que yo pediría a todos ustedes líderes y a todos los que están secundando su animación que esto lo den a conocer que que llegue a todas nuestras inspectorías centros educativos y digo más creo que el próximo foro que se organice para cuando sea sería suficiente ya con hacer una seria verificación de qué es lo que se ha conseguido en qué punto estábamos al 10 de febrero del 2024 y en qué punto estamos cuando se celebre el siguiente foro mínimo en el año 2025 o 2026 pero de un modo muy activo lo creo profundamente es muy importante y añado otro elemento y es me alegra que veamos que la primera fuerza la tenemos en todas en toda la red que es y que constituyen las presencias salesianas ya no hablo del mundo de América Latina es una red muy grande muy grande de cientos y cientos de presencias salesianas y si esto se sigue contagiando puede ser magnífico con el paso de los años el padre José decía bueno estamos en la primera infancia seis años pero la criatura si está bien cuidada crece sigamos haciéndolo así por lo tanto yo les animo a que vaya más allá y luego también les digo y verán el porqué en cuanto sea posible que no quede solamente en las casas salesianas porque es fácil sentirnos protegidos en los ambientes salesianos siempre que tengamos oportunidad hagamos que resuene en en otros lugares la presencia del viceministro me pareció muy oportuna me parece excelente la presencia de ustedes como universidad y bueno y de tantos otros pues sabemos donde nos estamos moviendo atentos a evitar la endogamia estamos tan a gustito entre nosotros queridos jóvenes siempre que haya oportunidad interactúen con otros muchos porque los hay aquí apareció el nombre de Green Alliance es una realidad mucho más fuerte que la que estamos comenzando surgió en la India tiene también mucha difusión nació en el mundo salesiano y yo creo que todo lo que sea sumar es muy importante bueno y ahora sugiero solamente dos pequeñas cosas mejor dicho las subrayo una ya estaba en el en el manifiesto y lo digo porque desde mi mirada también como educador creo tanto yo desde que empecé a leer el manifiesto decía así con picardía perdóneme jóvenes perdóneme decía a ver si en un momento u otro encuentro algo que hable de la sobriedad en el mundo de vivir de la sobriedad en el uso de tantas cosas ya desde el principio tengo que reconocer que enseguida me sorprendieron ustedes bueno ahora falta concienciarnos más y más y llevarlo a la práctica porque lo decíais muy bien bueno las compañías voy a hacer ejemplos las compañías que producen teléfonos cada seis meses hay un modelo nuevo y cada vez los modelos tienen más elementos y si te descuidas después de cuatro años el teléfono celular o móvil que tenemos ya no nos vale nos vale quieren que no nos valga pero nos vale si nos tomamos en serio como se forman las baterías lo duro que es tener tierras raras los macropoderes económicos de algunos estados no nombro a nadie pero todos lo sabemos para hacer un monopolio de tierras raras fíjense de una tontería como cambio mi teléfono o no lo cambio a decir puedo con sobriedad evitarlo me dura todavía si me sirve para qué lo voy a cambiar bueno esa dinámica tan sencilla en uno es una cadena increíble que les diría toca hasta la macroeconomía de potentísimas naciones queridos jóvenes es muy importante lo que están haciendo mire les voy a decir un ejemplo voy a evitarme para evitarme conflictos voy a evitarme el nombre de la compañía petrolífera pero yo era un joven animador de pastoral juvenil hace ya tanto como tanto como 30 años y en un momento en el mar del norte allí de mi nación para arriba España una compañía de petróleos y gas había estado extrayendo del mar del norte su producto llegó un momento en que ya no era rentable y cuando no es rentable dicen basta porque el criterio único es económico no he dicho ecológico por si alguien entendió mal es económico bien terminado eso había una plataforma en el mar que había que desmontar la tal compañía la tal compañía se hizo la que no escuchaba y por más que había amenazas amenazas ley parlamentos bla bla no escuchaban y surgió un movimiento popular muy sencillo que decía no compremos a estos no compremos a estos no compremos a estos naturalmente no la querían desmontar el motivo lo saben era gastar dinero y si puedo evitarme dos mil millones de euros para que los voy a gastar esa es la dinámica de tantísimos monopolios ese es el motivo por el cual en todas las conferencias medioambientales con los presidentes de los gobiernos casi nunca se ponen de acuerdo para llegar a una resolución porque a veces una palabra si se aplica le suponen decenas de millones de dólares o de euros pero por suerte nosotros somos más libres en eso sigo a la plataforma corría esa voz corría esa voz corría esa voz yo recuerdo que dije yo me sumo a ello no hice nada me sumo que significa iba en autito alguna vez tenía que abastecerme veía la susodicha compañía y decía no sigo un poquito más y voy a la siguiente ¿saben una cosa? en dos meses después de esta campaña popular la tal compañía comenzó a desmontar la plataforma la plataforma del mar del norte ¿saben ustedes por qué? porque resultaba más costoso lo que estaban perdiendo porque no se consumía su gasolina y su gasolio y su gas que el desmontar la plataforma a que se entiende el mensaje de que la acción más inocente puede tener una fuerza extraordinaria bueno pues yo se lo quiero pedir a ustedes y le quiero pedir a ustedes que nos sumemos cuenten conmigo yo intento hacerlo a un movimiento también de consumo sostenible consumo sobrio así como no comemos hasta sentirnos mal porque el cuerpo nos dice no comas más que te vas a enfermar aquí y aquí no ocurre lo mismo y está la dinámica de tener y de poseer y está lo último y podemos justificarlo todo ojalá la juventud salesiana del mundo pero de América Latina sean tan críticos que sean de los que si algo no lo necesito no lo consumo no lo compro y recuerden el ejemplo del teléfono celular la dinámica de un teléfono es de tal envergadura que puede hacerse mover la economía a veces de alguna nación bueno era este el mensaje que quiero decir den a conocer primero segundo creamos en ser sobrios porque si no sería fariseico hacer este magnífico esta magnífica proclama y luego irnos a lo último de la moda el próximo fin de semana y no perdernos el shopping semanal se entiende ¿verdad? bueno tercero les voy a decir algo que seguramente no han pensado pero que me permito iluminarles porque creo que es una iluminación que les va a enriquecer cuando leí esto naturalmente enseguida tenía en mi cabeza varias cosas tenía en mi cabeza la laudato si y la palabra del papa que ha propuesto al mundo y a la iglesia esta línea este recorrido tenía en mi mente mi sensibilidad por la creación por la creación por el cuidado de la creación piensen que nací a seis metros del mar que he sido pescador con mi padre y por lo tanto veía amaneceres y anocheceres como no emocionarme con la creación cuando lo veía en el mar en medio solamente existía el agua el pueblo lejos y aparecía el sol bueno por lo tanto para mí el cuidado de la creación es muy fuerte y tercero entiendo perfectamente el lenguaje de la ecología que puede unir a todo ser humano de cualquier credo de cualquier religión de cualquier mirada de cualquier opción política de cualquier nación excelente a donde quiero llegar yo a decirles miren ustedes son tan delicados que pueden seguir haciendo lo que hoy he visto ustedes son jóvenes del movimiento salesiano y para nosotros evidentemente la mirada a la creación y a Dios no es negociable hasta aquí de acuerdo luego habrá quien vive su fe más fuertemente menos tiene más dificultades menos se comprende todo a donde quiero llegar y llego ya como educador y profesor quiero llegar a esto atentos en el paso del tiempo atentos adultos que acompañamos a los jóvenes a caer en un peligro que es gravísimo que es esto como hay credos diferentes como hay sensibilidades religiosas diferentes para no molestar a nadie nos quitamos la dimensión creyente y hablamos de ecología pura y dura no hablemos de todo planteemos todo y con absoluto respeto a todas las sensibilidades a todos los credos a todas las expresiones y se lo digo porque yo sé por experiencia que así va muy bien que se puede hacer muy bien imagínese que en vez de nosotros fuese un foro de mil jóvenes si yo estuviera presentando en ese momento queridos jóvenes bienvenidos todos para algunos de nosotros vamos a seguir alabando este dios de la creación otros nos maravillamos con la belleza de lo creado siguiendo incluso al papa francisco muchos de ustedes seguramente se sienten unidos en lo esencial somos hombres somos mujeres y hemos de cuidar nuestra tierra excelente todos bienvenidos y para no molestar a ninguno se quita toda referencia creyente no porque eso es pasar a una mirada absolutamente horizontal y laicista yo he estado en encuentros con más de mil ochocientos jóvenes en la India con hinduistas budistas cristianos católicos y protestantes y hemos rezado bellamente entienden atentos al peligro que es muy de este nuestro mundo más en Europa que en América Latina pero que también está a decir bueno para no molestar para no molestar te digo que es importante para mí y acojo lo que es importante para ti no es para no molestar renuncio a todo lo que creo y a mis valores bueno se lo he dicho no porque no esté muy bien sino me parecía que con el recorrido de estos últimos diez años y habiendo visitado 120 naciones tengo como una mirada que me permite decir este camino es el adecuado el del respeto no el de la mutilación a las propias creencias y valores sino el de compartir con un gran respeto todo aquello que los une como humanos este sería solamente mi mensaje ¿les parece bien? bueno muchas gracias por todo gracias lo llevo gracias y definitivamente el arte es importante en nuestra vida en este encuentro juvenil en Ecobosco los jóvenes plasmaron a través de una pequeña obra de teatro las preocupaciones que al estilo San Francisco de Asís ellos tienen y las soluciones que deben darse para el cuidado de nuestra casa común vamos a ver un pequeño resumen de esta obra artística que los jóvenes presentaron en Ecobosco ahora vamos a presentar estos derroches de talento con su presentación alabemos al creador recibimos con un fuerte aplauso a nuestros jóvenes de Jarabacoa aplausos gracias Gracias. 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 Hoy siento reír a todas las flores. Sí, se están riendo porque Dios se ha hecho lluvia y está empapando al mundo. Hoy soy el juglar de Dios y quiero saltar y cantar y reír para llevar mi sonrisa a los labios del Señor tan solo por un instante. Hoy quiero bailar y bailar. Ven, baila conmigo. Ven, baila conmigo. Al principio solo bailan dos, después tres, después treinta y después cien mil. Y todos los hombres y todos los árboles y todas las montañas y todos los ríos. Y la creación entera baila ante su creador. Ven, baila conmigo. 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 Alabado seas mi Señor con todas tus criaturas Alabado seas mi Señor por nuestro hermano Sol que desparraba por sí solo su luz Alabado seas mi Señor por nuestra hermana el agua, por su humildad y su pureza Por nuestra hermana la luna y las estrellas claras, brillantes y bellas Basta de tristezas, basta de lágrimas Pretenden que entremos llorando a la casa de Dios, pero no Nuestro Señor grita estoy harto de lamentos Hastiado de expresiones tristes Tengo sed de risas en la tierra, cantemos por favor Bailemos para que la alegría florezca en el rostro de Dios Ven, 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 ven Vuelvo el mundo, baile conmigo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vuelvo el mundo, baile conmigo Ven, 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 ven Alabado sea Señor por nuestro hermano el viento, las nubes y el rocío Por nuestro hermano el fuego con el cual ilumina las tinieblas Por nuestra hermana la tierra que nos sustenta y gobierna Por nuestra hermana la muerte a la cual ningún viviente puede escapar Ven, ven, viento del mundo, viento del mundo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven a vivir conmigo en perfecta energía Ven Bien, es un gusto poder seguir estando juntos, acompañándonos, sonriendo, compartiendo lo que nos van a ofrecer Dirigimos a ti Padre bueno, nuestra mirada, nuestro corazón y nuestro sentir Te damos gracias por el don de la creación Por el don de nuestra vida Por el don de tanto amor que cada uno tenemos porque lo recibimos Te pedimos que nos concedas el don de saber también compartirlo con los demás Especialmente con quienes más lo pueden necesitar Te bendecimos y alabamos Padre bueno Unido siempre a tu Madre María Por Jesucristo nuestro Señor María Auxiliadora Ruega por nosotros En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno ya terminamos Franklin este maravilloso encuentro aquí en Ecobosco Ya hemos estado aquí antes en un programa especial de Iglesia en Salida para Televida Y me imagino también que en Academia de Padres pues has podido resaltar esta iniciativa salesiana Que maravilloso ya verla dando frutos Y hoy visitada por el rector mayor, Cardenal Que bueno, ante todo lo que dijo Estoy entendiendo su misión como Cardenal de la Iglesia Con esa sensibilidad ambiental que él tiene Cuéntanos esta visita de él y concluye con este maravilloso encuentro aquí en Ecobosco Justo, ha sido una bendición de Dios poder tener al Cardenal Todavía rector mayor de los salesianos Hasta mayo de este año va a estar siendo el rector mayor Y luego irá a cumplir las responsabilidades que el Santo Padre le haya puesto en las manos El tenerle aquí con nosotros cuando hablaba Yo veía el rostro de Don Bosco Lo visualizaba así Y es así porque es el sucesor de Don Bosco, décimo sucesor a lo largo de la historia Y para nosotros hace la presencia viva Ahí de Don Bosco Del mismo Don Bosco Del mismo Don Bosco Oye, y es un mensaje que yo he dicho una y otra vez en los diferentes espacios Que el Espíritu Santo nos ha hablado Nosotros en principio, incluso en principio de este año No sabíamos que íbamos a tener la presencia de Don Ángel aquí Y ha estado, ha dedicado tiempo, pausado, sereno Nos ha dado el mensaje El mensaje clave de que necesitamos asumir un estilo de vida sostenible Que consumamos lo que tenemos que consumir No solamente dijo sostenible, sostenible y sobrio Y sobrio Utilizó las dos palabras, sostenible y sobrio Oye, so, so Se puede poner así La campaña so, so de Don Ángel es sostenible y sobrio Perfecto, y mira, y este evento, Giovanni, amigos que nos siguen Ha convertido República Dominicana, Santo Domingo En la capital de la Salesiana, de América Salesiana En la capital de toda América Aquí hay representantes de todos los lugares donde estamos trabajando en América Desde México hasta Argentina Y se ha convertido en el centro Justamente motivado por ese empuje de los jóvenes Por eso nos han pedido que hagamos este encuentro aquí Por ese trabajo que como iglesia, toda la iglesia estamos impulsando Y ahí quiero destacar ese trabajo tesonero de toda la iglesia Que por ejemplo, una cosa de ella, que no se va a decir mucho quizás Pero hay que decirlo y nosotros tenemos que decirlo Este entorno en el que estamos Ya es Parque Nacional Parque Nacional Loma Siete Picos Claro ¿Por qué se logró esto? Un trabajo del Padre Pancho también Sí, y de toda la iglesia Y de los sacerdotes de esta zona Que han reconocido en el acompañamiento pastoral que ellos han hecho en la zona Yo siempre lo he resaltado La importancia de preservar estas áreas Y eso lo sella este proyecto Salesiano Totalmente Y es que de aquí, de estas lomas Nacen las aguas que le dan el agua a Santo Domingo El río Sama, Isabela 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 Y otros ríos que se van uniendo a estos Y son los que llevan agua al Gran Santo Domingo Y sin embargo, tenemos empresas, industrias Que por aquí en la zona han querido depredar Y ese esfuerzo que nosotros hemos hecho Es lo que ha provocado que hoy día tengamos el Parque Nacional Loma Siete Picos Y tenemos que agradecerle un montón en esto Y quiero dar el crédito a ellos Al ministro lastimosamente fallecido Nuestro hermano Nuestro hermano Orlando Jorge Mera Que creyó muchísimo en esto Que quiso desde primera hora Que nosotros fuéramos parte del comité de comanejo de esto Y se ha hecho una realidad Desde el cielo yo estoy seguro que ese señor Vamos a tener que ponerle aquí una tarja a algo de póstumo a Orlando Si es cierto porque realmente tocar la sensibilidad Y el cardenal al final de su exposición Y compartiremos ese mensaje que él dio aquí Pues nos ha pedido también no perder nuestro valor cristiano Ante el defensa No nos volvamos ecologistas puros y duros No nos volvamos laicistas No negociemos nuestros valores de fe cristianos católicos Ante ninguna religión Más bien a través del respeto y la unión con ellos Logremos el objetivo que el Papa ha presentado en su laudato Esto sí que es, esta es nuestra casa Lo ha dicho Amemos lo que, bueno, lo que es bueno para este grupo Muy bien, te lo respeto Pero esto es lo que es bueno para mí Y te lo presento Te lo presento en mi fe católica En el trabajo que estamos haciendo Y sin ningún temor Que esa es nuestra identidad al final del día Pero esto tiene una gran ventaja también social Porque cuando ven el letrero que dice Cobosco Centro de Formación Medio Ambiental Desde la espiritualidad salesiana Quiere decir que es una propuesta Que sale del corazón de los salesianos Y me consta porque en los años que estuve Como Secretario de la Pastoral Ecológica Que vinieron a las reuniones A presentar este proyecto Enseguida la Iglesia lo vio Puede presentarlo como una iniciativa también De la Iglesia Católica Dominicana Es que es así, es así Hay muchísima gente que ha asesorado Que ha acompañado Que ha dicho, no, miren, conviene así Gente que está en la zona Que ha estado aquí presente Que ha dado su respaldo Es la Iglesia Porque al final eso es lo que somos nosotros La Iglesia Que está aquí presente Llevando adelante esta misión Que no se detiene Y que hay que levantar la voz Como lo han dicho los jóvenes aquí Y ojalá que podamos tener algún programa Para que nos adentremos a ese manifiesto Y que lo podamos ver Bueno, todo lo que aquí se vio Realmente es para la historia Es sembrar una semilla El Cardenal también decía Hoy lo leemos Pero me gustaría en un año Presentar cosas que cambiaron después Porque muchos documentos se quedan ahí Sin embargo, este presenta cosas prácticas Dice, jóvenes Cierren mala ducha Cierren el Consumimos energía Apaguen sus luces Que no están usando Andemos en bicicleta O sea, esas acciones Y él presentó acciones Que él hacía desde niño En su tierra Porque nació Era plástico, decía Él decía Bueno, yo particularmente No uso un vaso plástico Por una filosofía personal Por convicción Porque soy hijo de pescadores Y los plásticos estaban dañándonos El mar donde yo nací De eso es que se trata justo todo esto Completamente Completamente Quiero decir Que esto va a terminar Con la Eucaristía Esta tarde Bueno, todo este evento Va a concluir Con la Eucaristía Presidida por el cardenal El hoy cardenal Ángel Fernández Artime Y le va a dar La centralidad A todo esto Que estamos haciendo Toda esta gente De América Latina Que están aquí Van a estar allí Toda la familia salesiana Y amigos Amistades que están en esto Y concluiremos Con la acción De gracia por excelencia A nuestra Eucaristía Esta tarde Y que va a bendecir El camino Que vamos a seguir En estos próximos años Con este trabajo Resúmenos Esta visita Del cardenal Tú que estás también En la inspectoría Y en la fundación Pasando un balance rápido ¿Cómo fue esta última visita Ya como rector mayor? Claro Ha sido una visita Extraordinaria Él ha dicho Que quería una visita Bajo perfil Pero es difícil Y menos aquí Con los caribeños Nada Imagínate Y ha sido una visita Donde se ha encontrado Con sus hermanos Salesianos de Don Bosco Con los sacerdotes Con la familia salesiana Con los amigos De Don Bosco Ha sido una visita En que se ha encontrado Con la iglesia En una recién almuerzo Que estuvimos Estuvo allí La iglesia presente Con los obispos locales Los que pudieron llegar Porque fue así Muy rápido Luego Con el movimiento Juvenil salesiano Que se ha encontrado hoy Esta tarde Con toda la familia salesiana Y sin embargo Esa ha sido Una visita De un respaldo A un trabajo Yo lo resumo así Es la presencia De la congregación De la iglesia Que respalda un trabajo Y es muy interesante Giovanni Y amigos televidentes Que la principal figura De la vida salesiana Ha sido llamada Por la iglesia A un servicio Y esa disposición Que era del mismo Don Bosco Siempre lo dijo Un mandato Una solicitud del Papa Es un mandato Para nosotros Y eso está Y eso está El cardenal Ángel Fernández Hoy día Dejando la congregación Porque la deja Para su nueva misión Que hace en el Vaticano Y eso nos llena también De esa sensibilidad Por nuestra iglesia Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Y yo creo que eso Nos deja esta visita Que hace hoy día El cardenal En unas palabras Que le pedimos Ahí en Don Bosco No deja la congregación La congregación Ahora va A un cardenal Con una visión mundial Ha visitado Decía hoy Más de 120 países Ahora entiendo Por qué La elección del Papa Fue buenísima A través de Don Ángel Porque muchos Cardenales electos Conocen su región Pero el que Don Ángel Conoce El mundo Y además Conoce la juventud Y además Tiene sensibilidad Ecológica integral Vivió en Argentina Vivió en Argentina Amigo de Bergoglio Amigo 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 de Bergoglio Entonces mira cuántas cosas Y ahora porque nos sorprendió Su elección Pero ya veo que no Que el Papa Hizo una muy buena elección Él sabe Incluso hay que decir Que se ha comprometido aquí En llevar las conclusiones De este foro latinoamericano Al Papa Claro Lo va a llevar al Papa Y lo va a llevar A sus hermanos Al próximo capítulo general Bueno les cuento Que les regalé Un lienzo De los que Monseñor de la Rosa Hace que se bendiga O el Papa O los últimos que bendijeron En la Basílica En la coronación Y le dije Como cardenal Yo sé que usted Se siente bien Y cuida La República Dominicana Pero ahora Con la imagen De la Alta Gracia Como cardenal también Y me dijo No soy un devoto De la Virgen De la Alta Gracia Llevaba incluso En su mitra Si creo que llevaba La Alta Gracia Me lo comentó Pero pues ahora Tenemos un cardenal Que también conoce Nuestra tierra Que estará Bueno yo te cuento Que yo tengo así Que es pidiéndoselo Al señor Que trabaje Las Jornadas Mundiales De la Juventud Que trabaje El Dicasterio De Laicos El de Ecología Integral Cuantas cosas Ahí va Ahí va Y hemos visto Una prueba de eso Ahora Totalmente Plenamente Yo quiero decir Y aquí Valga Nuestro reconocimiento A los hermanos De la Casa de Convivencia María de la Alta Gracia La Casa Que nos acoge A toda la Iglesia Al Movimiento Neocatecumenal Pero a toda la Iglesia Que nos ha recibido A esta gente Que ha venido De todos estos países Y ha sido un trato Maravilloso Claribel Beato Y todo el equipo Que está ahí Lo ha hecho muy bien Yo quiero destacar eso Ese hermoso jardín Que hemos hecho ahí Han estado encantados En la Casa Y ha sido unos días Muy lindos También de relajarse Yo le preguntaba Al director espiritual De la Casa Que por qué tanto jardín Y me dijo Porque cuando salimos Por el pecado Del Jardín del Edén El alma se quedó Conectado con el jardín Y cuando ve un jardín Se acuerda De que tiene que volver Al paraíso Entonces por eso Aquí está Esta jardinería Y bueno Me alegro que se hayan sentido bien Nada mi hermano Para todos nuestros Televidentes de Televida Que tú y yo Que formamos parte Pues haciendo Dando a conocer esto En este proyecto De Iglesia en Salida Y queremos que Ustedes estén atentos También a las producciones Que se hacen Correcto En Academia de Padres Y tenemos algo entre manos Que luego se les vamos a contar Que no va a dar sorpresa Pero viene Gracias Franklin Gracias hermano Gracias En el día de hoy Hemos recibido La visita del rector mayor Y décimo sucesor De Don Bosco Don Ángel Fernández Artimé Recientemente creado Cardenal Por el Papa Francisco El cual nos expresa Un saludo especial Les saludo muy cordialmente Padre Ángel Fernández Artimé Rector mayor De los Salesianos Recientemente Criado cardenal Por el Santo Padre Papa Francisco Y les estoy saludando Para quienes Conectan De modos muy diversos Con todos los medios De comunicación Para compartirles Que visitando La República Dominicana He podido participar Con otras muchas personas En un foro De jóvenes De ambientes salesianos De toda América Latina Que al final Han ofrecido Todo como una declaración Una declaración De opciones De compromisos Bueno Si tienen la curiosidad De leerlo Es interesante Yo creo que Los jóvenes Fruto de un trabajo De muchos meses Y tiene Guarda relación Con El creado Con la naturaleza Con la laudato si Y con El cuidado De la creación De nuestro Señor Y digo esto Porque los jóvenes Afrontaron Muchos Aspectos Yo les he subrayado Como creo Importante Que en este mundo De hoy Podamos coincidir Con Personas De De toda mirada De todo credo De toda situación Social Política En una En un contenido En favor De la ecología Al mismo tiempo Para nosotros La ecología Tiene un Único nombre Cuidado De la creación Cuidado De De esta obra Maravillosa Que nuestro Dios Nos ha regalado Por lo tanto Tiene que ver Con la fe Y con la expresión Orante De esa fe Y Subrayo También un valor Que creo Que es importante Junto con La atención A muchas cosas Que pueden Suponer El cuidado De la creación Yo he compartido Con estos jóvenes Que hay algo Que viene de la mano Y que es La sobriedad De vida Parece que no hablamos Mucho de ello Pero Hasta la sobriedad Que significa No uso Y no consumo Lo que es superficial Lo que No necesite Va de la mano De la sostenibilidad Y va de la mano Del cuidado De la creación Y creo que Para los cristianos Para nosotros Cristianos Y católicos Es muy importante Y para educar Y evangelizar A nuestros muchachos Muchachas Y jóvenes Es algo Que seguramente No podemos Descuidar Porque todo ello Nos lleva a Dios Les saludo muy cordialmente Y agradezco La oportunidad De poder dirigirme A ustedes Que el Señor Les bendiga Hasta pronto Este centro De formación Ecológico De los salesianos Hace realidad Las propuestas De la laudato Si Está abierto A todos los que Quieran venir A vivir esta realidad De formación No solo Con la espiritualidad Salesiana Sino con este Entorno natural Tan hermoso Y que podamos Vivir al cuidado De la casa El padre José Pastor Ramírez Inspector general De la provincia De las Antillas De la congregación Salesiana Pone a disposición Esta casa de formación Para toda Latinoamérica Para que puedan Formarse Los jóvenes En la práctica De la ecología integral Motivados por La encíclica Laudato Si Saludos Soy el padre José Pastor Ramírez Provincial De los salesianos Las Antillas Estamos aquí En este ambiente Tan natural Que nosotros Los salesianos Llamamos ECOBOSCO ECOBOSCO Es una realidad Que ha surgido Como un escenario Para desde aquí Impulsar La formación Medioambiental Y de Trabajos De energía Sostenible Los salesianos Estamos Empeñados Comprometidos Con esto Y ha venido Precisamente El rector mayor A este lugar Con los jóvenes Con 600 jóvenes Para lanzar Un mensaje Al mundo Y sobre todo A América Hemos tenido También en estos días Aquí en Santo Domingo El encuentro De la comisión Salesiana De América Latina Que está trabajando Precisamente En la Inclusión En el impulso De este trabajo Medioambiental Entonces Aquí Estamos soñando Y vamos a seguir soñando Queremos ser líderes En América De el trabajo Medioambiental Y todo ello Movido Por los jóvenes Los jóvenes Cuando se comprometen A algo Lo hacen Siempre Todo bien Gracias a los jóvenes Por arrastrar A los laicos A los adultos A los salesianos A hacer en realidad Este gran proyecto Medioambiental Que hemos llamado Los salesianos Unidad Medioambiental O Pastoral Medioambiental Salesiana Este es un proyecto Que está abierto A todos los televidentes De Televí Del canal de la familia Basta conectarse Con nosotros Y podemos venir aquí A hacer estos encuentros De formación A formar parte También De este movimiento Juvenil Medioambiental Que está abierto A cualquier institución Tenemos ya La carta de identidad Que entregaremos Próximamente Para que cada grupo Sepa A qué se compromete Y qué podemos hacer Desde aquí Vamos a Consolidar La mente Medioambiental Ecológica Y de defensa A toda la creación Gracias Ayer Eran los jóvenes Los que me daban Esta esperanza Hoy es el rector mayor O sea Quien representa A nuestra familia A nuestra congregación Y Y escucharlo O sea No solo desde A ver No es lo mismo Leer una línea De acción De su propuesta Programática Que escucharlo a él Hablar De cómo ha vivido Esta espiritualidad Ecológica De cómo está convencido De que esto se tiene De que hacer De que desea Y está poniendo Los medios Para que esto se realice Entonces para mí Eso O sea Me llena de esperanza Saber que Tanto arriba Como abajo Hay gente Que quiere Asumir este compromiso De cuidar la casa común Entonces Yo creo que no tenemos Escusas Porque nos está Apoyando O respaldando El rector mayor Pero también tenemos El apoyo De muchos jóvenes Que están sosteniendo Este trabajo El cardenal Ángel Fernández También celebró Una misa Con el clero Y con todos los sacerdotes Religiosos Salesianos En la parroquia Don Bosco De Santo Domingo Y allí también Nos envía Un saludo especial Lo que el Santo Padre Me quiera encomendar En su momento Me lo dirá Lo que sí sé Es que Estoy cerrando Estoy cerrando En unos meses Mi servicio A la congregación Con mucha serenidad Con una gran Armonía Entre Nosotros Los salesianos Y que Después Donde Me planten He de dar fruto Y ahí es donde yo creo Que voy a poder aportar Mi ser salesiano Mi mirada Del mundo De los jóvenes De la vida religiosa Porque soy religioso De las problemáticas Juveniles Y de los últimos Y de los De los descartados Ahí es donde yo creo Que en cualquier cosa Que esté haciendo En una Eucaristía Que celebre En un encuentro Con laicos En un saludo A jóvenes O En una celebración Del tipo que sea Podré compartir Eso que uno lleva En el corazón Que forma parte De lo que yo Soy Y he sido Hasta ahora Bueno, yo primero Que diría Es que Los jóvenes Ustedes que me escuchan Jóvenes Siempre son jóvenes Es decir Tienen las características De los jóvenes Donde yo subrayo Con todas las dificultades Que pueda haber El joven Es abierto El joven No tiene miedos A los humos Se le cierran puertas El joven Tiende a tener Un gran corazón El joven De entrada No No excluye A nadie Y sí que Les diría Lo que Les dice El Papa Francisco No se queden En el sofá Es decir Mis queridos jóvenes Huyan ustedes De los espacios De confort De confort Que adormecen Un joven Por definición Es soñador Es emprendedor Tiene ideales Y luego Y luego Y luego como salesiano Estoy convencido De que El mejor Amigo El mejor Evangelizador El mejor Catequista De un joven Siempre es Otro joven Les animo a que Como les pide El Santo Padre Sean siempre Discípulos Misioneros Bien A todos los que A todos aquellos De ustedes Hermanos Hermanas Muchos de ustedes Adultos Que Siguen los canales De comunicación De la arquidiócesis Me permito decirles Como visitante Pero sintiéndome También parte De esta tierra Porque mis hermanos Salesianos Son de esta tierra Me permito decirles Que Que tengamos Una mirada De esperanza Me permito Decirles De la mano De nuestro Santo Padre Papa Francisco Que Nuestra iglesia La única iglesia De nuestro Señor Jesús Es una iglesia Debe ser una iglesia De puertas abiertas Una iglesia De caridad Una iglesia De misericordia Una iglesia Que acoge Que escucha Que tiende la mano Les deseo Que el Señor Les bendiga Les bendiga Profundamente Y que sigamos En una hermosa comunión También con el Papa Francisco Con el Pastor Y los pastores De estas diócesis Y por supuesto Que el Señor Con su gracia Les colme Y les bendiga Y si usted está Mirando esta transmisión En nuestros canales Digitales Puede encontrar En nuestro canal De YouTube El programa especial Que hicimos En ECO Bosco Cuando fue inaugurado Y así se da cuenta Y conoce De esta gran Iniciativa De la congregación Salesiana Así que Busca en nuestro canal De YouTube De Televida El programa De iglesia En salida En ECO Bosco Al ser inaugurada Y así termina Este espacio En el día de hoy Esperando que Esta invitación Que nos hace El Papa Que nos hace Don Ángel La congregación Salesiana En este centro De formación ECO Bosco Pueda ayudarnos A transformar Nuestros espacios Primero En nuestras casas Luego también Nuestros centros Educativos Y por qué no Toda la nación Que con políticas Públicas claras Con una ley ambiental Que si se aplicara Pues nos ahorraríamos Muchísimos problemas Podamos hacer De nuestra isla De nuestro espacio En la República Dominicana Un lugar más habitable Y cuidar Estos importantes recursos Que son de supervivencia Para nuestra vida Como son el agua El aire El suelo De manera que Si usted no ha leído Esta encíclica Laudates Laudato si Y laudate deum Pues pueda usted Conocer más De esta doctrina Social Ecológica Que el Papa Francisco Nos ha regalado En su pontificado Yo soy Giovanni Crawinkel Y esto es Iglesia en Salida Bendiciones para todos ustedes ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina